No puedo hacerle esto a Lina porque le va a tocar decidir a ella sacarme. Y sé que se va a echar mucha gente encima. Entonces la protegí en eso. Dije, a ella le va a tocar decidir, entonces lo que voy a hacer yo es inmolarme yo mismo. ¿Cómo? Votando por Federico, porque yo por el Eider tampoco iba a votar. Pero dije, pues, mi otra carta es Federico. Federico lo va a entender, porque con él hablé mucho de ese tema. Y me dijo Federico, me decía Federico, cálmate negro, vamos a llegar a esa unificación. Ahí nos damos la mano, yo te ayudo a que manejes un poco más la tranquilidad. Yo sé que estas que le pegas a ACO, pero tranquilo o negro. Y usted es el mejor. Bueno, me daba consejos, pero dije no, no más. O sea, yo me conozco a mí mismo y dije, carajo, un día más y le rompo los mocos.